Israel intensificó su operación militar contra Hamas en la franja de Gaza y lanzó nuevos bombardeos que elevaron la cifra de palestinos muertos. El ejército israelí dijo que sus aviones y barcos bombardearon más de 200 objetivos de Hamas en el bloqueado enclave costero, la región más densamente poblada del mundo. Una ofensiva que según Tel Aviv busca detener los ataques con cohetes desde Gaza. Sin embargo, milicianos palestinos continuaron lanzando decenas de cohetes incluyendo uno que cayó cerca de una ciudad del norte de Israel a más de 100 kilómetros de Gaza. Israel ya movilizó a miles de soldados hacia la frontera con Gaza en previsión de una posible invasión terrestre. Egipto, que a menudo actúa como mediador entre Israel y Palestina, afirmó que inició contactos con ambas partes para frenar la violencia. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de cometer un genocidio y dijo que su verdadero objetivo no es proteger a su población sino defender la ocupación militar ilegal de los territorios de Cisjordania. Los ataques con cohetes y los bombardeos de Israel se intensificaron en semanas recientes en medio de tensiones por el asesinato de tres jóvenes israelíes atribuido por Israel a Hamas. En conferencia de prensa desde su exilio en Qatar, el líder máximo de Hamas, Khaled Meshal, reiteró que su movimiento no secuestró a los tres israelíes cuyos cuerpos fueron hallados la semana pasada, pero agregó que daba la bienvenida al ataque. El primer ministro israelí declaró hoy en el parlamento que una tregua con Hamas no está en su agenda. A su vez, subrayó que recibió expresiones de comprensión y respaldo de líderes extranjeros que hablaron con él en las últimas horas.